Continuamos con los mapas, curioso, creo que he hecho como 5 o 6 vídeos seguidos, he grabado, aquí me parezco como un tiktoker de esos, no, hoy he estado 12 horas editando vídeos, bueno, yo no edito, yo grabo y ya está. Aquí te pone un mapa que es las horas de sol al año en Estados Unidos y en Europa, bueno, aquí hay diversos factores, uno de los factores es el tema de la latitud, es decir, cuanto más cerca al Ecuador más horas de sol hay, luego también está el factor, digamos, de las montañas y tal y todo, pero bueno, si os dais cuenta en España, por eso se dice, ¿no? Que España tiene, pues eso, el turismo de sol y playa y todo esto, pues está relacionado con esto, ¿no? En cambio, pues los países más del norte, pues tienen menos de la mitad de horas de sol que puede tener España y esto explica que, pues eso, que quieran ir a nuestro país. Mucha gente de España que ha vivido en Suecia, en Noruega, pues cuentan eso, pues que cuando llega el invierno, pues a lo mejor hay muy pocas horas de sol, incluso en verano, ¿no? Es como se dice, ¿no? Pues a las cuatro de la tarde ya es de noche estas cosas, ¿no? Pues claro, vives, vives, digamos, en el norte, vives con una latitud en la que el sol es imposible que esté a 90 grados o cerca de los 90 grados. En España no puede estar a 90 grados por su latitud, pero sí que está en verano, sí que está en una, digamos, en una situación en la que tenemos muchas horas de sol, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, pues si os dais cuenta, también es un poco... Aquí yo creo que afecta más el tema de las montañas y todo esto, pero donde más horas de sol es, donde están estos desiertos, ¿no? Los del desierto de Sonora, por ejemplo, que está aquí, digamos, en Utah, toda esta zona, la zona del Valle de la Muerte, que es donde más, la temperatura más alta que se ha registrado nunca, creo que en el planeta, que son 57 grados o por ahí, pues eso. Un poco para que veáis la diferencia aquí que existe entre Estados Unidos, es decir, entre los estados del norte y los estados, digamos, del centro. Entonces, digamos que, claro, aquí tiene el factor un poco también de la geografía. Esto es todo mucho más llano, por ejemplo. Y, bueno, digamos que, pues eso, es como... Yo creo que puede explicar un poco, pues, no sé, los distintos movimientos de población, el turismo, incluso industrias nuevas, ¿no? Como, por ejemplo, las placas solares, el uso del sol, los cultivos, es decir, qué cultivamos, por ejemplo, en el sur, por ejemplo. Se cultiva, por ejemplo, mucho más algodón y todo este tipo de cultivos más tropicales porque no les afecta tanto el sol, ¿no? Pero, bueno, entonces es un poco lo que quería ver. Venga. Siguiente mapa hice... Vale, bueno, este lo puse porque, bueno, hice el Camino de Santiago. Aún os debo un vídeo en el que explique mi experiencia en el Camino de Santiago. Pero, a lo mejor lo hago cuando se cumple un año, no sé. Así, pues, también son los distintos caminos de, digamos, de... Que se pueden hacer, incluso hay uno que sale desde Alicante que pasa por Alcoy, ¿eh? En Alcoy hay alguna conchita de estas que se ve. Yo el que hice fue este, fue desde Serria hasta Santiago y Compostela. Que lo ves aquí y dices, oye, pues es bastante, ¿eh? Son cien y pico kilómetros, es decir, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Entonces, pues, bueno, no sé. Hay como varios, varios, varios caminos y tal. Yo a lo mejor algún día sí que me gustaría hacer, pues, un poquito más largo, ¿no? Pues a lo mejor desde León o no sé. Pero, bueno, ya, ya veremos. Tengo, tengo también que organizarme bien. O sea, yo no, yo no quiero volver a dormir en albergues. Yo sería todo, pues, en hoteles y que me lleven el equipaje y todo, aunque sea una pasta, ¿no es? Pero sí que, sí que me gustaría hacerlo. En fin, pues eso. Fijaos, ¿no? Que ahora mismo hay incluso hasta el de la Vía de la Plata, por ejemplo, que sí es bastante conocido. El portugués. También sí que, ese también estaría bonito hacerlo. Pero, bueno, no sé, ya, ya lo haremos algún día. Ya, ya llegará el momento, ¿no? De, de, de volver a Santiago. Qué chulo Santiago, tío. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Y esto qué es? Esto no me acuerdo lo que era. Portugal prohibirá nuevos pisos turísticos en Lisboa, Porto y parte del litoral. A los que ya existen edificios les colgarán un impuesto extraordinario. Bueno, esto es lo que se debería hacer. Los pisos turísticos empezaron con el Airbnb. Era como, no, no, como una, bueno, como una buena idea. Es decir, tengo una casa grande, me sobra una habitación. La alquilo para conocer gente. Para conocer gente, pues todo esto. Pues vivo, vivo con esa gente, gente que está de paso y tal. Es un poco lo que pasó con lo del black car, de los coches. Vale, pues eso. Yo hago una ruta diaria, pues sí, puedo recoger gente, pues hablas y tal. ¿Qué pasa? Que esto poco a poco fue cambiando. Y la gente dijo, ¿por qué voy yo a compartir piso? Es decir, no todo tiene que ser tan guay. ¿Por qué no puedo sacar más rendimiento económico? Es decir, compro un piso pequeño, lo equipo como si fuese un hotel, lo alquilo por días. Entonces, sale una persona, entra otra, sale otra persona, entra otra y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Que han convertido los cascos históricos de las grandes ciudades en auténticos infiernos para la gente que todavía vive ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente, tú pones estos pisos turísticos, pues hace que los precios se disparen. Es decir, es un poco lo de la ley de la demanda, que muchas veces es un poco, en este caso es como diabólica. Entonces, aquí lo que se intenta hacer es eso, es que los pisos turísticos que no proliferen tanto para que se pueda volver a un mercado de alquiler de toda la vida. Porque los turistas están un día o dos días y tal, pero lo que realmente hace una ciudad es gente que se queda a lo mejor a vivir ahí todo el año o durante varios años. Esto se está haciendo en Portugal o quieren hacerlo en Portugal y en España, pues bueno, quieren hacerlo desde hace años, pero bueno, están ahí un poco, no sé, es un poco triste todo esto. Y terminamos con esto, o sea, el cambio de población de 2000 a 2021. Es decir, si ha aumentado la población o si ha disminuido. Bastante curioso, ¿eh? Los países del norte han aumentado bastante. También, claro, un poco son países bastante prósperos y aumenta la población, sobre todo población inmigrante. También es verdad que aquí las políticas de natalidad son mejores que en otros países, por ejemplo. En Irlanda, por ejemplo, pues sí, todavía se tienen bastantes hijos en comparación, pero todo esto se mueve por una cuestión de migraciones. En 21 años, pues ha subido bastante. En España hemos subido un 17% de la población. En España ahora mismo somos 48 millones, ¿eh? Yo creo que estamos ya un poco en el pico, digamos. Entonces, pues bueno, hay países que apenas se han movido, como Alemania, como la República Checa. O sea, países que no paran de perder población de manera brutal, Rumanía y Bulgaria. Es decir, aquí hay muchísima gente que se va a otros países, entre ellos a España, a vivir, a probar, a, digamos, a ganar mucho más dinero del que ganan en sus países de origen. También es verdad que, por ejemplo, la natalidad en Bulgaria es una de las más bajas del mundo. Y si os dais cuenta, hay como una dinámica. El este de Europa pierde población, mientras que el occidente de Europa, con alguna excepción de Portugal y tal, pero ganan. O sea, el norte de Europa y el occidente y el sur de Europa, solamente España, gana, mientras que el resto, pues sí que pierde un poco de población. En Suiza ha aumentado también la población, pues claro, es el país más rico de Europa, junto con Luxemburgo. Entonces, pues eso. Yo creo que este mapa es bastante interesante para ver la dinámica de uno de los fenómenos demográficos por excelencia, que es el de las migraciones. Es decir, cuánta gente llega a tu país, cuánta gente se va. Es decir, aquí en España la población ha subido un 17%. Eso no significa que de ese 17% sean todo inmigrantes, ¿no? También ha nacido gente, ¿vale? Ha nacido gente. Lo que pasa que si no llega a ser por la población inmigrante, pues este porcentaje no hubiese sido tan elevado. Además, no es casualidad que aquí pongan desde el año 2000. En España el boom un poco de la inmigración fue a finales de los años 90, ¿vale? Y luego tuvo también sus momentos, ¿eh? Sus momentos, luego, con la crisis de 2008, claro, ya la gente no es idiota y dejó de venir aquí a España, ¿no? A buscar trabajo, ¿no? A buscarse la vida. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un poco como estas dos Europas que existen. Pues nada, ya con este vídeo ya he terminado todo lo que me guardé, todos los tweets que me guardé en julio. De hecho, fijaos, este es del 31 de julio. Ahora me queda todo a gusto, que son un montón. Y bueno, no sé, algún día me pondré al día, no sé, supongo, no lo sé. Venga, hasta luego.